Música De acá de mi casa han puesto un veré Y todo el que entra sale hablando bien Yo lo quiero ver, papá llévame Quiero ver el veré Y cuando salgamos entramos otra vez San José de Barro, María también El río de Plata, las rocas de papel Y niños señalando se quedan mirando Lo que le han traído los reyes magos recién nacidos Los pastores cantan, la mula se levanta Caramelo de venta, te dan en la puerta El portero se despide con un brillancico Y le piva los rojos a los más chicos Madre en la puerta hay un niño Más hermoso que el sol bello Parece que tiene frío Porque viene medio encueros Pues dile que entre, se calentará Porque en esta tierra ya no hay caridad Porque en esta tierra ya no hay caridad Entra el niño y se sentó Visto que se calentará Le pregunta a la patrona De qué tierra, de qué patria Mi madre del cielo, mi padre también Yo bajé a la tierra para padecer Yo bajé a la tierra para padecer Mira si quieres cenar Se te dará de contado Y te quedarás en casa Como hijo muy estimado Y el niño responde Eso no señora Que tengo una madre que el cielo la adora Que tengo una madre que el cielo la adora Estando el niño cenando Las lágrimas se le caen Dime niño por qué lloras Porque he perdido a mi madre Si usted me dijera Donde la encontrará De rodillas fuera hasta que la hallara De rodillas fuera hasta que la hallara Hazle la cama a este niño De la alcoba y con primor No me la haga usted señora Que mi cama es un rincón Mi cama es el suelo Desde que nací Y hasta que me muera de ser así Y hasta que me muera de ser así A la mañana siguiente El niño se levantó Y le dijo a la patrona Que se quedara con Dios Que se iba al templo Que aquella era su casa Donde iremos todos a darle las gracias Donde iremos todos a darle las gracias Madre en la puerta Hay un niño Más hermoso que el solello Parece que tiene frío Porque viene medio en cuero Pues dile que entre Se calentará Porque en esta tierra ya no hay caridad Porque en esta tierra ya no hay caridad Entra el niño y se sentó Y hizo que se calentara Le pregunta a la patrona De qué tierra, de qué patria Mi madre del cielo, mi padre también Yo bajé a la tierra para padecer Yo bajé a la tierra para padecer Mira si quieres cenar Se te dará de contado Y te quedarás en casa Como hijo muy estimado Que el niño responde Eso no señora Que tengo una madre Que el cielo la adora Que tengo una madre Que el cielo la adora Estando el niño cenando Las lágrimas se le caen Dime niño por qué lloras Porque he perdido a mi madre Si usted me dijera Dónde la encontrará De rodillas fuera hasta que la hallara De rodillas fuera hasta que la hallara Hable la cama a este niño De la alcoba y con primor No me la haga usted señora Que mi cama es un rincón Mi cama es el suelo Desde que nací Y hasta que me muera De ser así Y hasta que me muera De ser así A la mañana siguiente El niño se levantó Y le dijo a la patrona Que se quedara con Dios Que se iba al templo Que aquella era su casa Donde iremos todos a darle las gracias Donde iremos todos a darle las gracias Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.